Buenas tardes. Siendo las 18 horas del día 17 de agosto del año 2023, se ha iniciado la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias, Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Regoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Mireia Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana G.M. Mercado. Presente. Juliana Arleth María Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tienen unos oficios por parte de los ciudadanos regidores José Mario Íñiguez Franco, Ramón González González. donde solicita que les justifique su asistencia a esta sesión por cuestiones de salud y personales, respectivamente. Le informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por lo tanto, hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario, exigiendo quórum, se declara esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación del quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 3 de agosto del año 2023. Punto número cuatro, lectura, turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. El primer dictamen, inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de tres mil novecientos cuarenta y nueve punto noventa y cuatro metros cuadrados, como área de sesión para destinos, así como el área de sesión para vialidades, con una superficie total de siete mil setecientos noventa y cuatro punto veinticuatro metros cuadrados, dividido en siete predios, esto del desarrollo habitacional denominado Jardín Real, ubicado al suroeste de la delegación de San José de Gracia, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo establecido en el dictamen adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de cinco obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo treinta y tres, dentro del ejercicio presupuestal dos mil veintitrés del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, de conformidad con lo establecido en el dictamen adjunto. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, para que primero, se autorice en lo general y en lo particular la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos noventa y dos millones ochocientos ocho mil doscientos cuarenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos moneda nacional, a ochocientos cuatro millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos noventa y ocho pesos con noventa centavos moneda nacional. Segundo, se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente, así como las ampliaciones presupuestales para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de los proyectos especificados en el presente dictamen. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la desincorporación del patrimonio municipal, el predio urbano ubicado entre la calle Sinaloa, esquina con calle Querétaro, en el fraccionamiento de La Esperanza, propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mismo que se describe en el dictamen adjunto. Asimismo, se autorice la donación al organismo público descentralizado denominado Agua y Sanamiento del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, en sus siglas ASTEPA. El predio antes mencionado, de igual manera, se autorice los demás puntos del mismo dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se aprueben las tablas de valores catastrales para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo establecido en el dictamen adjunto. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, derivado de la implementación del sistema SIPOVID, sistema de policía vial y tránsito, se autorice la generación de folios electrónicos conforme al dictamen adjunto. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen adjunto. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se apruebe en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2024, lo anterior de acuerdo con lo señalado en los documentos que se adjuntan en el presente dictamen. Asimismo, se autoricen a los representantes del municipio para que presenten la iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso del Estado, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 804 millones 436 mil 398 pesos con 90 centavos, a 858 millones 620 mil 439 pesos con 87 centavos, moneda nacional, conforme a lo establecido en el dictamen adjunto. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales mismas que se describen en el presente dictamen. Y como punto número 6, solicitud de parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángeles Quibias Quibias, para que se autorice habilitar como recinto oficial frente a la presidencia municipal, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el segundo informe de gobierno el día viernes 1 de septiembre del año 2023, a las 18.30 horas, de conformidad con la solicitud respectiva. Punto número 7, varios, entre ellos hay uno, solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte de la ciudadana regidora Carina González Pérez, presidente de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 3 de agosto del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones y iniciativas. En virtud de que no tenemos, pasamos al siguiente, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A del punto 5. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Moro de Jalisco una superficie de 3.949.94 m2 como área de sesión para destinos del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media H3-U y mixta de nivel vecinal intensidad media MV3, denominado Jardín Real, ubicado por la calle 16 de Septiembre, sin número, y la prolongación de calle Doctor Guillermo Brizuela, al suroeste de la delegación de San José de Gracia, en la ciudad de Tepatitlán de Moro de Jalisco. Segundo, asimismo se autorice a escriturar a favor del municipio el área de sesión para vialidades del desarrollo arriba mencionado, con una superficie total de 7.794.24 m2, dividido en siete predios con las siguientes medidas. Todas son vialidades, del 1 a las 6, la primera es 2.037 metros con 0.4, la siguiente es 3.040.13 m2, la siguiente es 220 m2, la siguiente es 659.22 m2, la siguiente es 668.69 m2, la que le sigue en la sexta son 433.52 m2, dando un total de vialidad subcolectadora de 2.735.64 m2. Y tercero, se faculte a los representantes del gobierno municipal, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibia, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio San González, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario, nada más una aclaración, creo que la suma son 7.794, ¿no? Sí. Así es. Vialidades. Vialidades. A ver, es que es... Exactamente. Es vialidad subcolectora. Muy bien, adelante. Regidor Oscar Nelo Martín, presidente de la Comisión de Planificación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, en amenglatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente mencionar que, previo a la solicitud, para este punto, se verificó el área de las... Bueno, el área de las donaciones por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y no encontrando ningún detalle para seguir con el proceso. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo que era de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatlal de Moneros, Jalisco, el área de sesión para destinos, así como el área de sesión para vialidades, del desarrollo habitacional denominado Jardín Real, ubicado en la Delegación de San José de Gracia, de conformidad como lo establecido en el dictamen ad fundo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que, primero, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia, con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2023 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2023 por la Jefatura de Ramo 20 y 33, las cuales se describen a continuación. La primera es obra 018, construcción de drenaje sanitario en calle 20 de noviembre, en la Delegación de Mezcala, por 859 mil 627 pesos con 51 centavos. La siguiente obra es la 019, empedrado de camino a la comunidad de Puerta de Agacahuales, segunda etapa en este municipio, por un millón 73 mil punto 46. La siguiente obra es la 020, cubierta de patio en Escuela Lázaro Cárdenas del Río, en la Cabecera Municipal, por 2 millones 346 mil punto 37 centavos. La siguiente obra es la 021, construcción de la línea eléctrica alumbrado público, en la calle Hidalgo, en la Delegación de San José de Gracia, por 779 mil 456 punto 20. La siguiente obra es la 022, construcción de la línea eléctrica Capilla-Milpillas, por 232 mil 120.64. Y segundo, para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar, según los lineamientos generales para la aportación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados el 12 de enero del año 2023, en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planificación de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. De forma breve voy a comentar datos técnicos de cada una de las cinco obras. En el Drenaque Sanitario de la Delegación de Mezcala de los Romero, se van a instalar 133 metros de tubo de PVC para alcantarillado de 10 pulgadas, dos pozos de visita, 20 descargos de domicilio, con tubo de PVC de alcantarillado de 6 pulgadas y 289.6 metros de cuadrados de empedrado. En el empedrado de la Comunidad de Puerta de Acahuales, es la segunda etapa, 2.496 metros cuadrados de empedrado, instalación de un paso de agua de 5 metros de tubería corrugada de alcantarillado de 24 pulgadas. En el techado del patio de la secundaria Lazo Cárdenas del Río, la estructura para instalar 610.83 metros cuadrados de techumbre de lámina calibre 26. En el alumbrado de la calle Hidalgo, en la Delegación de San José de Gracia, 30 postes con sus respectivas luminarias. Y, por último, en la instalación de línea eléctrica en la calle Valente Reynaga, en la Delegación de Capilla y Milpillas, es para acercar el servicio a la nueva sala de velación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Abstenciones. Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 13 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de cinco obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, de conformidad con lo establecido en el dictamen ad punto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con planeación, desarrollo urbano, obra pública, nomenclatura, para que, primero, se autorice en lo general y en lo particular la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 792.808.248 pesos con 34 centavos a 804.436.398 pesos con 90 centavos en moneda nacional, conforme a lo siguiente, multas de tránsito, 1.628.150 pesos con 56 centavos, otros convenios y subsidios, 10 millones de pesos, dando un total de 11.628.150 pesos con 56 centavos. Segundo, se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente, así como las ampliaciones presupuestales para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de los siguientes proyectos. Primero, proyecto denominado Renovación de Puestos de Comida en el Mercado Centenario en la Cabecera Municipal de Tepatitlán, de Monedos, Jalisco, por la cantidad de 1.628.150 pesos con 56 centavos, moneda nacional. El siguiente proyecto es el 2, denominado Pavimentación con Concreto Hidráulico, Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Jardines en la calle Ávila Camacho, en el municipio de Tepatitlán, de Monedos, Jalisco, por la cantidad de 5 millones de pesos, moneda nacional. El tercer proyecto, denominado Construcción de Andador, Peatonal y Ciclovía en Avenida López Mateos, en la Cabecera Municipal, por la cantidad de 5 millones de pesos, moneda nacional. Y tercero, de conformidad con el artículo 27, fracción segunda y tercera de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el artículo 43, fracción segunda y tercera de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios, autorice a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas llevar a cabo el proceso de licitación, ejecución, supervisión y o adjudicación correspondiente de las obras antes citadas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, se han elegido dos carronelas, presidente de la Comisión de Obras Públicas, tiene el uso de la voz. Gracias. De la misma forma que el punto anterior, explico brevemente cuestiones técnicas de los tres proyectos. En el caso de la renovación de los puestos de comida del Mercado Centenario, se van a intervenir 14 puestos, y los trabajos que se van a realizar es desinstalación de los equipos, demolición, albañilería, pintura, instalación de líneas eléctricas, hidráulicas y de gas, instalación de equipos de acero inoxidable e instalación de letreros preventivos e informativos. En la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ávila Camacho, mencionar que es la tercera etapa, que va de Pedro Moreno a Vallarta y consta instalación de bases, instalación de 94.82 metros de líneas de agua potable, 24 conexiones de tomas de domicilio, 98.36 metros de líneas de alcantarillado de 12 pulgadas, 24 descargas de domicilio de 6 pulgadas, 743.15 metros cuadrados de pavimento, 393.95 metros cuadrados de banquetas, instalación de jardineras y de luminarias. En el caso de la construcción del andador peatonal y ciclovía en la avenida López Mateos, se van a intervenir 2.157.45 metros de machuelo, 895.5 metros cuadrados de banqueta, 41 metros cuadrados de rampas, 1.670.5 metros cuadrados de asfalto para la ciclovía, 26 luminarias, entre otras obras complementarias. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Me imagino que las jardineras son lo que habías comentado en la sesión de la segunda etapa, que nada más son los cajetes, no van a poner jardineras en medio de la calle o las jardineras, ¿a qué se refiere con la construcción de jardineras? Estamos hablando del concreto hidráulico en Ávila Camacho. Se va a continuar con la secuencia de las dos primeras etapas. Es más o menos. Ah, no, son a media calle, no. Son las banquetas. Ah, sí. Sí, gracias. Gracias. Es dar continuidad, regidor, al proyecto de la calle Ola Camacho. Desde un inicio mencionábamos que iba a haber tres etapas, ya se concluyeron dos, esta es la tercera y última etapa para completar todo el tramo que faltaba de la calle Ola Camacho desde la González Gallo hasta Vallarta. Por eso concluiríamos lo que falta. Sí, nada más que la de jardineras y no la de jardineras. Lo comentábamos que nada más son los cajetes. Los cajetes para los árboles. Exactamente, al igual de las, siguiendo la misma dinámica de las dos cuadras, de las dos etapas anteriores. Entonces, importante mencionar, regidores también, que un millón seiscientos veintiocho mil ciento cincuenta punto cincuenta y seis pesos es de recursos propios para la obra complementaria del mercado. Digo complementaria, todavía hemos bajado un recurso de setecientos mil pesos de ASICA para esos primeros catorce locales. y los diez millones de pesos de gestiones que se han hecho con el programa FOCOSI dos mil veintitrés. Si no hay pregunta, les pido levanten su mano. ¿Están de acuerdo en aprobar el punto expuesto? Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza en lo general y en lo particular la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, de setecientos noventa y dos millones ochocientos ocho mil doscientos cuarenta y ocho punto treinta y cuatro pesos, a ochocientos cuatro millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos noventa y ocho punto noventa pesos. De igual manera, se autoriza en los demás puntos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, con fundamento en los artículos treinta y seis fracciones quinta y sexta ochenta y cuatro, fracción segunda, inciso E, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio urbano ubicado entre la calle Sinaloa, esquina con calle Querétaro, en el fraccionamiento La Esperanza, propiedad del municipio de Tepetlán, de Manos Jalisco, mismo que se describe a continuación, fracción cinco, una superficie de trescientos setenta y nueve metros con noventa y cuatro centímetros, con las siguientes medidas cilinderos. Al norte, dieciséis punto ochenta y uno, con el lote doce de la Manzana B, al sur, dieciocho punto cincuenta y tres, con calle Sinaloa. Al oriente, dieciséis punto catorce metros, con catorce centímetros, más cinco punto noventa centímetros, con calle Querétaro. Al poniente, en veintiuno punto noventa y dos centímetros, con lotes once y trece de la Manzana B. Antecedentes de adquisición. Dicho predio se adquirió mediante escritura de donación número once mil novecientos cincuenta, de fecha veintiséis de diciembre del año dos mil doce, otorgada ante la fe del notario público titular número uno, el licenciado Rubén Barba Hernández, de la ciudad de Tepetlán, de Morales, Jalisco, con motivo de la sesión para destinos realizada por la persona moral denominada la Esperanza Tepa S.A. de C.B. respecto al fraccionamiento de la esperanza primera etapa. Segundo, se autoriza la donación al organismo público descentralizado denominado Agüecianamiento del municipio de Tepetlán, de Morales, Jalisco, del predio que se menciona en el punto que de antecede y cuya descripción se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. Tercero, los gastos de excliteración, además de cualquier otro trámite que se requiera por motivo de dicha autorización, corran por cuenta del organismo público descentralizado denominado Agüecianamiento del municipio de Tepetlán. Cuarto, se faculte a los representantes del municipio de Tepetlán, de Morales, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Iza González, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios y realicen todos los trámites administrativos tendientes al cumplimiento del presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nellas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Solamente comentar el porqué de la donación hacia Estepa de este predio. Primeramente, este predio, cuando se escritura como área de sesión, se ubica el pozo de abastecimiento de ese fraccionamiento de la Esperanza, con la superficie que ya se mencionó de 379.94 metros, por lo cual, en los trámites de regularización del título de concesión, actualmente se encuentra el nombre del fraccionamiento, o del propietario del fraccionamiento, y para que se seda o se cambie el nombre a Estepa ante la Comisión Nacional del Agua, se requiere que el organismo tenga la posición del predio. Entonces, prácticamente con esto, se cumpliría con esa parte y se podría continuar con el cambio de nombre del título de aprovechamiento del propietario anterior, digamos, o al dueño de los derechos, a Estepa. Es por ese motivo. Es cuanto, presidente. Gracias. Regidor, ¿alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 13 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal, el predio urbano ubicado entre la calle Sinaloa, esquina con la calle Querétaro, en el fraccionamiento de La Esperanza, propiedad del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autoriza la donación al organismo público descentralizado a Estepa, el predio antes mencionado, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso E, por favor. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que de conformidad y en cumplimiento a lo dispuesto por el capítulo sexto, artículo 54, fracción de la 1 a la 6, a la 6 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco, se aprueban las tablas de valores catastrales para el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo siguiente. Uno, el incremento del 7% al 11% para los valores unitarios de construcción, planteando que los valores que sobrepasen la propuesta de catastro del Estado, se topen a la misma. Segundo, el incremento del 8.5% en lo general para los valores unitarios de rústicos, planteando que los valores que sobrepasen las propuestas de catastro del Estado, se topen a la misma. Tres, el incremento del 10% general para los valores unitarios de vialidades y valores de zona. Cuatro, agregar a las tablas de valores 2024 la siguiente nota. Tres, todo predio improductivo, urbano o rústico que tenga valor de calle, se valorarán los primeros 40 metros al 50% del valor frente a vialidad y el resto a su uso potencial a valor de zona. Cinco, el incremento del 10% general para los descuentos, quedando como tope para el 50% la cantidad de 1.056.000 pesos. Unidad Nacional, punto 6, se analizaron los valores unitarios de vialidades de la delegación de Tecomatlán de Guerrero y se determinó que los mismos se encuentran similares al porcentaje estipulado y que se continuará analizando y actualizando según los casos que se sigan presentando. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Regidores, durante las últimas semanas habíamos tocado este punto en comisiones, en dos ocasiones para su revisión, esta propuesta que se hace viene derivada de la propuesta que hace el catastro del Estado, es un poco más abajo de lo que se propone para la provincia municipal, sin embargo, mencionar que los valores del catastro municipal o del municipio de Tepatitán son de los más justos o cercanos a lo que se propone por parte del catastro del Estado. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 12 votos a favor y 2 votos en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las tablas de valores catastrales para el municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2024, conforme a lo establecido en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que derivado de la implementación del sistema SIPOVID, Sistema de Policía Vial y Tránsito, se autorice la generación de folios electrónicos conforme a lo siguiente. El concepto es multas de vialidad y tránsito. Por la cantidad de 50.700 folios. Y el siguiente son multas de parquímetros por la cantidad de 50.000 folios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Igual como se menciona, regidores, para la autorización de folios para la implementación del sistema SIPOVID, el sistema que desde el año pasado se desarrolló por parte de informática, ya tiene la policía vial. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Adelante, regidor. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Yo, al igual que lo manifesté en la comisión, me abstendría de este punto, ya que sí estoy a favor de la digitalización de los sistemas. Sin embargo, creo que no conocemos a fondo el sistema electrónico que se va a aplicar para el tema de las multas de vialidad y tránsito y las multas de parquímetro, que sí estaría bien conocer a fondo el proceso y el sistema. Y pues esta cobertura jurídica que podamos garantizar que la aplicación de estas multas de forma electrónica pues tengan el carácter y el sustento jurídico. Por eso es que me abstendría en esta ocasión. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario? Si no hay ninguna otra observación, les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Gracias, aprueba por 13 votos a favor y una abstención. De acuerdo que a la siguiente manera. Se autoriza la generación de los folios electrónicos derivados de la implementación del sistema SIPOVID, sistema de la policía vial y tránsito, conforme al dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen a continuación. Todas las que voy a hacer mención son transferencias. Comenzamos con la 71, Agencia de Ojo de Agua de Latías, por 20 mil pesos. La siguiente, 122, oficialía mayor administrativa, por la cantidad de 2 millones 515 mil pesos. La siguiente, transferencia de la 123, de la Jefatura de Arrastro Municipal, por la cantidad de 158 mil 620 pesos. La siguiente, es la 128, de la Jefatura de Actividades Culturales, por la cantidad de 13 mil 500 pesos. La siguiente, es la 129, es de la Delegación de San José de Gracia, por 40 mil pesos. La siguiente, es la 131, es de la Jefatura de Servicios Generales, por 72 mil pesos. La siguiente, es la 132, que es Coordinación de Archivo Municipal, por 600 mil pesos. La siguiente, es la 133, y es de la Jefatura de Comunicación Social, por 13 mil 933 pesos, con 33 centavos. La siguiente, es la 135, es de la Jefatura de Servicios Generales, por 20 mil pesos. La siguiente, es la 136, es de la Coordinación Administrativa de Taller, por la cantidad de 875 mil pesos. La siguiente, es la 138, de la Delegación de Capilla de Milpillas, por 25 mil pesos. La siguiente, es la 141, y es de la Dirección de Igualdad Sustantiva, por 7 mil 500 pesos. La siguiente, transferencia, es la 143, de la Jefatura de Servicios Generales, por 20 mil pesos. La siguiente, es la 144, y es de Parques y Gardines, por la cantidad de 148 mil pesos. La siguiente, es la 146, de la Delegación de San José de Gracia, por 10 mil pesos. La siguiente, es la 147, es de la Jefatura de Proyectos, por 36 mil pesos. La siguiente, es la 148, de Jefatura de Festividades, por la cantidad de 226 mil 200 pesos. La siguiente, es la 150, es de la Jefatura de Servicios Generales, por 84 mil pesos. La siguiente, es la 154, la Jefatura de Servicios Generales, por la cantidad de 40 mil pesos. La siguiente, transferencia, es la 155, y es de la Oficialía Mayor Administrativa por un millón de pesos. La siguiente es la 162, es de Unidades Deportivas y es por 14 mil pesos. La siguiente transferencia es la 163 de la Jefatura de Servicios Generales por 290 mil pesos. La siguiente es la 164 de la Jefatura de Unidades Deportivas por 30 mil pesos. La siguiente transferencia es la 165 de la Jefatura de Servicios Generales por 3 mil pesos. La siguiente transferencia es la 168, es de Oficialía Mayor Administrativa por 800 mil pesos. La siguiente transferencia es la 169, es de la Jefatura de Informática por 15 mil pesos. La siguiente transferencia es la 170, Dirección de Arte y Cultura por 25 mil pesos. La siguiente transferencia es la 171 de Oficialía Mayor Administrativa por la cantidad de 300 mil pesos. La siguiente transferencia es la 172 de la Comisaría de Segura Pública y Vialidad por la cantidad de 600 mil pesos. La siguiente transferencia es la 174, es de Fomento Deportivo por la cantidad de 60 mil pesos. La siguiente transferencia es la 175, es de Fomento Deportivo y es por 30 mil pesos. La siguiente transferencia es la 176, que es la Jefatura de Actividad Física y Deportiva por 20 mil pesos. La siguiente transferencia es la 178, Dirección de Arte y Cultura por la cantidad de 15 mil pesos. La siguiente transferencia es la 179, es de la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente por 30 mil pesos. La siguiente transferencia es la 182, Delegación de Pegueros por la cantidad de 12 mil 200 pesos. La siguiente transferencia es la 183, de la Jefatura de Desarrollo Rural por 5 mil pesos. La siguiente es la 184, Jefatura de Informática por 80 mil pesos. La siguiente es la 185, Jefatura de Desarrollo Rural por la cantidad de 119 mil 559 pesos. La siguiente transferencia es la 186, Jefatura de Actividades Culturales por la cantidad de 16 mil pesos. La siguiente es la 188 y es de Jefatura de Festividades por la cantidad de 15 mil pesos. La siguiente es la 189, es de Maquinaria, Mantenimiento de Avialidades y Caminos Rurales por mil pesos. La siguiente transferencia es la 190, Jefatura de Alombrado Público por la cantidad de 350 mil pesos. La siguiente es la 191, es de Dirección de Policía Avial y es por 60 mil pesos. La siguiente transferencia es la 193, de Jefatura de Unidades Deportivas por 6 mil 100 pesos. La siguiente transferencia es la 195, Jefatura de Alombrado Público por la cantidad de 319 mil 366 pesos con 62 centavos. La siguiente transferencia es la 196, es de la Jefatura de Informática y es por 45 mil pesos. La siguiente transferencia es la 197, es de la Delegación de Tecomatlán de Guerrero y es por la cantidad de 61 mil 850 pesos. La siguiente transferencia es la número 200, es de Jefatura de Patrimonio por la cantidad de 17 mil 190 pesos. La siguiente transferencia es la 201, Agencia de Ojos de Agua de Latillas por la cantidad de 2 mil 400 pesos. Y la siguiente transferencia y última es la 203, de la Dirección de Promoción Económica por la cantidad de 20 mil pesos. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Secretario, les pregunto, regidores, si alguien tiene alguna observación o comentario que hacía referente a las transferencias presupuestales. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto que corresponde al inciso H, por favor. Con gusto, Presidente, inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se apruebe en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2024, lo anterior de acuerdo con lo señalado en los documentos que se apuntan al presente dictamen. Segundo, se autorizan los representantes del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, en su carácter de Presidente Municipal, Cineco Municipal, Secretario General, para que presenten la iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su revisión y, en su caso, la aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2024. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Bueno, comentarle al regidor, recientemente lo revisamos en la comisión, hubo algunas modificaciones que en dicha comisión se hicieron y, en lo general, el aumento es el 6%, que es aproximadamente lo referente a la inflación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Yo quiero, bueno, no dejar pasar la oportunidad de revisar el análisis de las tablas al inicio de la propuesta. Me parece algo importante que platicaba con el tesorero. Del año pasado, para la ley de ingresos del 2023, se aprobó un ingreso de 643 millones y que hoy ya vamos arriba de los 850 millones al terminar esta sesión. Pero para este año estamos aprobando que el 2024, de entrada, lleguen 740 millones de pesos. Son 100 millones más que el año pasado. Y, sobre todo, en los temas de participaciones y aportaciones, son 80 millones principalmente federal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, poder recibir ese apoyo de la federación y que vayamos mejorando en la presupuestación del ingreso. Es cuando. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario? Adelante, síndico. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Revisando en lo que se está proponiendo en lo particular, me surgen dos dudas en el artículo 43, donde se agrega el numeral 3, la fracción décimo tercera, para poder cobrar en las terrazas, dependiendo del número de personas, para lo cual tienen la capacidad de la terraza, que obviamente antes veo que no se hacía de esa forma. Pero, primero, creo que hay un error, porque, si se fijan, de una a doscientas personas se está proponiendo siete mil pesos anuales, de doscientas, una a quinientas, ocho mil quinientas pesos, de quinientos uno a mil, diez mil pesos, y de mil uno a mil quinientos, diez mil pesos. Creo que ahí está un error, supongo yo han de ser once mil quinientos, siguiendo el avance de los siguientes cobros, de mil quinientos uno a dos mil quinientos, doce mil quinientos pesos, de dos mil quinientos una persona a cinco mil, trece mil quinientos, y más de cinco mil, diez y seis mil pesos. Creo que ahí hay algún error, en el inciso D, se está cobrando o se está proponiendo cobrar lo mismo en el inciso C y en el inciso D. Y la otra duda a raíz de eso, porque si se fijan, si página dieciocho de nuestro orden del día, de este punto. Voy a leer la fracción tercera completa. La propuesta es la siguiente. Las personas físicas o jurídicas que realicen eventos en terrazas, pagarán anualmente, de acuerdo a la fórmula, las personas, lo siguiente. Inciso A, de uno a doscientas, siete mil pesos. Inciso B, de doscientos uno a quinientos, ocho mil quinientos pesos. Inciso C, de quinientos uno a mil personas, diez mil pesos. E inciso D, de mil uno a mil quinientas personas, diez mil pesos. Creo que ahí hay, creo que ahí deben de cobrarse once mil quinientos, siguiendo esa dinámica. Y siguiendo con ese punto, está el punto cinco, donde dice, y aquí puede haber una confusión, porque inicia casi igual que el otro. Las personas físicas y o jurídicas que realicen eventos en los establecimientos con giro de salones de eventos y o terrazas, pagarán de acuerdo a la fórmula de las personas, conforme a lo siguiente. Aquí ya nada más le agrega, se le agregó salón de eventos, la anterior era nada más terrazas. Pero dice, de cero uno a cien personas, ciento ochenta y cinco pesos. De ciento uno a doscientas personas, trescientos pesos. De doscientos uno a quinientas personas, seiscientos diez pesos. Quiero pensar que en el punto número cuatro, perdón, en el punto número tres, es la licencia anual. Y yo quiero pensar, no, es la licencia anual. Y en este punto número cinco, es mensual. O como, porque se como que se contraviene. ¿Me explico? Los dos hablan de que las personas jurídicas y o jurídicas que realicen eventos en establecimientos con giro de terrazas, se les va a cobrar de acuerdo a la fórmula. En el punto cinco se agrega nada más salón de eventos. Igual está el tesorero para ver si nos puede, que hay que quitar esa duda. Gracias, son dos preguntas importantes. Se encuentra presente el tesorero, que me gustaría hacer el uso de la voz, si están de acuerdo. Levanten su mano, por favor. Tacho, bienvenido. La primera, yo creo que sí es un error de dedo. O... A ver, Tacho. Sí, buenas tardes. Efectivamente, en esa son, este, once mil pesos, en lugar de los diez mil. En el inciso D. Así es, en el inciso D, en lugar de diez mil, son once mil pesos. Y efectivamente, eso corresponde a las licencias anuales. Lo vimos en la comisión, y esto se realiza con el fin de regularizar las terrazas. Este año estuvimos trabajando con los que arrendan este tipo de establecimientos. De irlos regularizando para que tramiten la licencia anual. Se les hacía un cálculo, este, en función de los eventos que realizaban durante el año. Y en función de ello, les cobraban la licencia anual. Este, argumentándonos en la ley de ingresos, me decía, otros conceptos. O otros permisos que se, que se otorgaran. Hubo quienes adoptaron ya el pago anual de licencias, porque de alguna manera les sale mucho más económico que estar pagando por eventos. Sin embargo, como tenemos muchas terrazas que aún no están regularizadas. Este, y no cuenta con la licencia municipal para que se cobre de manera anual. De que se quedó el otro artículo donde viene por el aforo, pero eso es por evento. Por cada evento tendrán que pagarlo, y así lo establece el artículo. Sin embargo, ahí en la redacción no lo señala, pero sí lo establece el artículo que es por evento. Y eso es por licencia municipal anual. Sería nada más agregar al final del punto cinco. Pagarán de acuerdo al aforo de las personas, conforme a lo siguiente, por evento. Sí, para que quede más claro. Adelante, síndico. Gracias. Era eso, presidente. Nada más que para que quede claro en el punto cinco, especificar así como en el tres, que dice anualmente, que en el cinco diga por evento. Y así ya queda claro. Sí, será puntualizarlo. Nada más que diga por evento, sin problema. Se puede agregar al final, como les mencioné. La parte final del punto cinco del párrafo menciona. Pagarán de acuerdo al aforo de las personas, conforme a lo siguiente, por evento. Ya se pone, ya queda más especificado. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Que de hecho fue el punto que se modificó en la comisión, si no me equivoco. Por ahí fue el error de dedo. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba en lo general y en lo particular. La iniciativa de acuerdo de ley de ingresos del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2024. De acuerdo a los documentos que se adjuntan al presente dictamen. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso I. Con gusto, Presidente. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023. De 804 millones 436 mil 398 pesos con 90 centavos. A 858 millones 620 mil 439 pesos con 87 centavos en moneda nacional. Conforme a lo siguiente, ahí está la descripción. Predios urbanos 3 millones, adquisición de departamentos y viviendas 5 millones, construcción de inmuebles 3 millones, falta de pago 500 mil, mantenimiento cementerio 500 mil, licencias de giros de bebidas alcohólicas 300 mil, licencias de construcción 900 mil, licencias de urbanización 1 millón, formas y ediciones impresas 2 millones, multas de tránsito 313 mil 348 pesos, fondo general de participaciones 31 millones 323 mil 200 pesos, participaciones del Estado 6 millones de pesos, remanentes de fondos de aportaciones para el fortalecimiento municipal 69 mil 252 pesos con 08 centavos, otros convenios y subsidios 68 mil 91 pesos con 03 centavos y remanentes de fondos de infraestructura social municipal 30 mil 149 pesos con 86 centavos, otros servicios no especificados 180 mil pesos, dando un total de 54 millones 184 mil 40 pesos con 97 centavos. ¿Es cuánto, Presidente? Muchas gracias, Secretario. Bueno, como ya lo mencionó ahorita el Secretario, ya es un momento del Regidor Francisco, la programación del presupuesto de 804 millones 436 mil 398.90 pesos a 858 millones 620 mil 439.87 pesos. No sé si alguien tenga alguna observación o comentario, Regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2023 de 804 millones 436 mil 398.90 pesos a 858 millones 620 mil 439.87 pesos, conforme a lo establecido en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso J. Con gusto, Presidente, inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales mismas que se describen a continuación. La primera ampliación es la número 6, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 52 mil 159 pesos con 51 centavos. La siguiente ampliación es la número 8, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 2 pesos con 40 centavos. La siguiente ampliación es la número 9, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 31 mil 509 pesos con 30 centavos. La siguiente es la número 10, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 3 mil 482 pesos con 48 centavos. La siguiente ampliación es la número 11, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 33 mil 96 pesos con 85 centavos. La siguiente es la número 13, oficialía mayor administrativa por la cantidad de un millón de pesos. La siguiente es la número 14, oficialía mayor administrativa por la cantidad de tres millones de pesos. La siguiente ampliación es la dirección de Hacienda y Tesoridad Municipal por la cantidad de 17.092 pesos con 57 centavos. La siguiente es la número 30, es la dirección de Hacienda y Tesoridad Municipal por la cantidad de 30.149 pesos con 86 centavos. La siguiente ampliación es la número 51, oficialía mayor administrativa por la cantidad de un millón doscientos mil pesos. La siguiente ampliación es la 52, oficialía mayor administrativa por la cantidad de un millón de pesos. La siguiente ampliación es la 53, oficialía mayor administrativa por la cantidad de 26.963.200 pesos. La siguiente ampliación es la número 62, de oficialía mayor administrativa por la cantidad de 160 mil pesos. La siguiente ampliación es la 73, Residencia Municipal, por la cantidad de 13.348 pesos. La siguiente es la número 74, Dirección de Procuraduría Municipal, por la cantidad de 8 millones de pesos. La siguiente ampliación es la 75, de la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, por la cantidad de 4 millones de pesos. La siguiente es la número 76, Dirección de Relaciones Públicas, por la cantidad de 800 mil pesos. La siguiente ampliación es la 77, Jefatura de Festividades, por la cantidad de 700 mil pesos. La siguiente ampliación es la número 78, Jefatura de Festividades, por la cantidad de 1 millón de pesos. La siguiente ampliación es la número 79, Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, por la cantidad de 6 millones de pesos. La siguiente ampliación es la número 80, Presidencia Municipal, por la cantidad de 180 mil pesos. ¿Es cuánto, Presidente? Muchas gracias, Secretario. Pregunto, Regidores, si alguien tiene alguna duda o comentario sobre alguna de las ampliaciones mencionadas recientemente. Adelante, Regidor. Buenas tardes. Con su permiso, Presidente. Yo nada más quiero contextualizar algunos puntos, ya que son 54 millones los que se están asignando como ampliación y se están asignando el dictamen en paquete. Mi voto sería en contra del punto, ya que de las 21 ampliaciones que leyó el Secretario, estaría a favor de 9, estaría en contra de 9 y me abstendría en 3. Entonces, empatito para abajo. La votaría en contra, pero sí quiero recalcar los 4 millones que se proponen para el tema de indemnizaciones, que habla de que hay que revisar el manejo de la nómina, y más el tema de los 2 millones 360 mil que se están etiquetando para las nóminas de los trabajadores que trabajaron extra durante la Feria Tepa Abril 2023, que claro que si se trabajó se tienen que pagar, pero recordar que al día de hoy no hemos recibido ni hemos sido citados por el Comité de Feria para ver las cuentas de la Feria 2023, y ya estamos en agosto, entonces estamos aprobando, pero la realidad es que no hay información de qué pasó con la Feria, y bueno, serían los puntos que recalcaría en esta ocasión. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 13 votos a favor y un voto en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las aceptaciones presupuestales mismas que se describen en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 6. Con gusto, presidente, punto 6, solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que se autorice habilitar como recinto oficial frente a la presidencia municipal con domicilio en Hidalgo número 45 de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para rendir el segundo informe de gobierno, el día viernes 1 de septiembre del año 2023, a las 18.30 horas, como lo disponen los artículos 29, fracción tercera y 47, fracción octava, ambos de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, secretario, solicitarle a los elegidores de autorización para llevar a cabo el segundo informe de gobierno. Se llegó la fecha, en este caso estamos proponiendo el 1 de septiembre, día viernes 1 de septiembre, a las 18 horas con 30 minutos, frente a la presidencia municipal, aquí en el centro, en la cabecera municipal, viernes 1 de septiembre. ¿Alguien tiene algún comentario, regidores? Si no hay ningún comentario, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a habilitar como recinto oficial, frente a la presidencia municipal, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento, para rendir el segundo informe de gobierno, el día viernes 1 de septiembre del año 2023, a las 18.30 horas, de conformidad con la solicitud respectiva. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el punto siguiente, que corresponde a varios número uno. Con gusto, presidente. Punto uno de varios. Solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional, por parte de la ciudadana regidora, Karina González Pérez, presidente de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que primero, se autorice la firma del convenio con la Secretaría de Cultura, por la cantidad de 80 mil pesos en moneda nacional, de la misma manera, el municipio de Tepatilán de Morelos, se compromete a aportar la cantidad de 83 mil 810 pesos en moneda nacional, para la realización del Escena Fest 2023, Teatro de la Ciudad, del Fondo de Apoyo para Festividades Municipales. Segundo, al mismo tiempo que este H Ayuntamiento, queda con el compromiso de, uno, ejecutar el proyecto, para el cual solicitó el estímulo, en los términos referidos, en los términos de solicitud, en el convenio que suscriba, con la Secretaría de Cultura. Dos, informar, reportar, los resultados, de las actividades realizadas, en el marco, de este fondo, según sean las solicitadas, por la coordinación del mismo. Tercero, se autorice llevar a cabo, el Festival de Teatro, Escena Fest 2023, Teatro para la Ciudad, en su quinta edición, como parte de las festividades, del aniversario del municipio, a llevarse a cabo, del 20 al 30 de septiembre del presente año, compuestas en escena, en Casa de la Cultura, varias delegaciones, y algunas escuelas públicas. Cuarto, se faculte a los representantes, del municipio de Tepatlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter, de presidente municipal, síndico municipal, encargado de la hacienda, y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del convenio, antes mencionado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora, Karina González Pérez, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, con su permiso. Este punto, se nos pide autorizar, para participar, en el fondo de apoyo, para festivales, culturales, municipales, dos mil veintitrés, que como municipio, accedemos al fondo, escena, FES dos mil veintitrés, teatro para la ciudad, como ya lo mencionó, el secretario general, esto es, para que se lleve a cabo, en la cabecera, y en sus delegaciones, algunas escuelas públicas, en el marco, del aniversario, del municipio, del día veinte de septiembre, al treinta de septiembre, donde se realizarán, actividades, como son puestas en escena, y teatro, de títeres, es cuanto. Muchas gracias, regidor, alguna pregunta, regidores. Si no hay ninguna pregunta, les pido, levanten su mano, si están de acuerdo, en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba, por unanimidad, el acuerdo queda, de la siguiente manera, se autoriza la firma, del convenio, con la Secretaría de Cultura, para la realización, del escena, FES dos mil veintitrés, teatro para la ciudad, de conformidad, con el dictamen presentado. No habiendo más asuntos, a tratar, se da por terminada, la presente sesión, siendo las diecinueve horas, del día diecisiete de agosto, del año dos mil veintitrés, recordándoles a los ciudadanos, integrantes de este, Hachicuerpo Edilicio, que la próxima sesión, con carácter de solemne, tendrá verificativo, el día viernes, primero de septiembre, del año dos mil veintitrés, a las dieciocho treinta horas, en el recinto, frente a Presidencia Municipal. Muchas gracias a todos, y buenas noches. Buenas noches.